cómo restablecer ajustes en samsung galaxy s 9 si quieres restablecer los ajustes en tu s 9 y no sabes cómo lo puedes hacer en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas restablecer los ajustes como hago en todos los vídeos lo voy a aplicar de manera rápida lo primero que vamos a hacer es buscar la aplicación de ajustes cuando estés dentro tienes que bajar y entrar en administración general entras dentro de administración general y cuando estés dentro vas a entrar en restablecer ahora aquí dentro vamos a entrar en la primera opción restablecer ajustes restablece todos los ajustes a los valores predeterminados le daríamos aquí a restablecer ajustes y si le damos de nuevo ya se hace se restablecen los ajustes vale yo no quiero hacerlo simplemente quiero enseñarte los pasos para que tú puedas hacerlo una vez que le dé aquí se va a reiniciar el teléfono y ya estaría hasta la próxima